Has llegado. Solo 42.195 kilómetros entre tú y la meta. Y aunque este es el momento para el que has estado entrenando, no se trata solo de la carrera, se trata de todo lo que te trajo hasta aquí. Los kilómetros del viaje diario al lado sur. Los kilómetros después de la escuela. Los kilómetros de la carrera larga los lunes. Los kilómetros de entrenar donde sea. Los kilómetros de la hora feliz no es tan divertida. Los kilómetros de recuperación. Los kilómetros de correr en grupo. Los kilómetros de la lesión no me detendrá. Los kilómetros de carrera de velocidad. Estos son los kilómetros que me hacen quien soy. Y hemos estado contigo en cada uno de ellos. Los kilómetros de la semana.